Cultura de la salud, sin lugar a dudas, es un concepto ya viejo. Se acuñó en Ottawa, en la conferencia de Ottawa en el año 78. Pero fijaos, ahí está, cultura de la salud. Tiene que ver con todo lo que nosotros tenemos la obligación de que la población en áreas de prevención, promoción, educación para la salud, información, tenemos que trabajar. Necesitamos una sociedad culta. ¿Por qué? Porque tiene que ser responsable. La responsabilidad en determinadas áreas, como es la salud, nunca debe delegarse de una manera entreguista, por decirlo de alguna manera, hacia la administración del Estado, ni tampoco hacia el Estado. Es el individuo el que es el poseedor de esa salud y es el individuo el que tiene que estar, me da rabia decirlo, del empoderamiento. Porque esto de los términos anglosajones a mí me chirría un poco. Pero bueno, en fin, sabéis todos a qué me quiero referir. El empoderamiento, el paciente activo, el individuo y el ciudadano que toma decisiones y que es una parte decisoria dentro del sistema sanitario. Gracias. 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 Gracias.